Bienvenido a Nutifest, estas son las terribles imágenes de un abanico de fenómenos naturales que están afectando a China, las intensas lluvias no son las únicas protagonistas de esta terrible temporada, a continuación vas a conocer los detalles y te diré que otro fenómeno está colapsando algunas regiones. Terribles condiciones que van desde lluvias hasta calor extremo se registraron el 24 de junio en varias provincias de China, mientras en el sur quedaron sumergidos por el agua, en el norte enfrentaron una terrible ola de calor. El clima catastrófico de este país ya estableció nuevos niveles récord para las inundaciones y las olas de calor, los medios locales en Guangdong informaron que la región sur enfrentaba la inundación del siglo y también vientos extremos, mientras que en las provincias de Henan y Hebei el calor se elevó a más de 40 centígrados. En Guangdong ocurrieron dos desbordamientos de los afluentes del río Pearl que dejaron autos y casas sumergidas, también cubrieron tres pisos de altura de algunos edificios. En días pasados el nivel del agua alcanzó los 34 metros y medio superando el nivel más alto de su historia, en varios kilómetros aún no desciende el nivel del agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por otro lado, en Hebei el observatorio meteorológico emitió una alerta amarilla por los fuertes vientos del jueves por la tarde. Hubo terribles ráfagas de viento de magnitud 7 en una escala de 10 en casi todos los condados y distritos. Los techos de algunas casas volaron y varios árboles fueron derribados. Hay regiones en donde al mismo tiempo vivieron inundaciones y calor extremo, pero antes de contarte más, por favor deja tu poderoso like para ayudar a que esta información llegue a más personas. Muy bien, en algunas provincias vivieron lo peor del clima, por ejemplo en Henan y Hebei. Ahí tuvieron graves inundaciones y además una advertencia naranja por las altas temperaturas. En dichas regiones el calor superó los 40 centígrados y tuvo un impacto grave en la economía y en la infraestructura. 100 millones de residentes en dichas provincias encendieron el aire acondicionado provocando un consumo de electricidad a nivel récord, lo cual causó apagones en algunas localidades. Este es otro signo más de que la crisis energética se irá agravando aún más a causa del calentamiento global. ¿O tú qué opinas? Estaré pendiente de tu comentario. Los últimos reportes informaron sobre 99 ríos en el país por encima de su nivel promedio. El río Lenan en Yangxi presentó la inundación más grande jamás registrada. En Guangdong hay más de 470 mil personas afectadas y en Guangxi se reportó la cifra récord de más de un millón de damnificados. Además, hubo 711 casas derrumbadas y 851 gravemente dañadas. En la India la gente también vivió sus peores momentos a causa del clima extremo. Durante el 19 de junio el país fue afectado por fuertes lluvias, inundaciones y terribles deslizamientos de tierra. Todo esto aumentó el número de lamentables pérdidas y desaparecidos a causa de las lluvias en ese país. Te dejo un enlace aquí en la pantalla para que veas ese impactante video a continuación y como siempre te invito a que te suscribas a este canal para que sigas pendiente de las noticias más impactantes que ocurren en nuestro planeta. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.